...que Dios la cuide, ¿cuántos años más? Eso no lo podemos nosotros pronosticar, pero ahora voy a pedirle para que pase aquí conmigo, para que pase su hija y para que sus hijos allá en línea puedan estar, o bueno, nos están visualizando, ¿verdad?, en línea, que pues también puedan inclinar su rostro juntos con nosotros para darle las gracias correspondientes por el don maravilloso de la vida que le ha concedido hasta este momento. Vamos a hacernos un poquito más adelante, si no, nos van a volar los cabellos. Les invito a que nos coloquemos en pie, por favor, y vamos a orar por nuestra hermana Luisa, por los deseos que tenga en su corazón, esos no lo sabemos, esos solo ella lo sabe, pero hay un Dios que lo sabe, ¿verdad? Y Él sabe todos los secretos de su vida, y sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Así es de que si Él sabe eso, sabe qué tiene usted en su corazón, sabe las luchas que usted está pasando, sabe las alegrías y victorias que cosecha, pero si fuera a la inversa, coloquemos siempre en las manos de Cristo Jesús. Inclinemos el rostro, por favor, cerremos nuestros ojos y dirijámonos a Él en agradecimiento por la vida, por su vida, por la de nuestra hermana Luisa y por la mía, también, por favor, inclinemos el rostro. Señor bendito, alabamos y bendecimos su nombre, por su amor, por su poder, por su misericordia, por su gracia expresada en la persona de Cristo Jesús, al abandonar su trono de gloria, al venir a nacer en este mundo en un pesebre, y a morir una muerte, una muerte de cruz, por cada uno de los presentes en esta ocasión. Señor, por ello y por la vida, por la vida de cada uno de nuestros invitados, por la vida de cada uno de los presentes, por la vida de los hijos de nuestra hermana Luisa, por la vida de sus hijos, de sus nietos, nietas, y por la vida de ella exclusivamente en este momento, Señor, le damos nuestra más grande gratitud. Padre eterno, que las alabanzas ya entonadas hayan llegado al trono de su gloria como un perfume grato para usted, Padre eterno, que ha brotado desde el corazón de la familia y de nuestra hermana Luisa. Que, oh Padre eterno, que, oh Padre eterno, usted reciba esa gratitud. Bendiga, Señor eterno, a cada uno de nuestros amados aquí presentes, que su paz pueda quedarse en cada una de las vidas aquí representadas y de las familias aquí representadas. Señor eterno, alabamos y glorificamos su nombre por el maravilloso don de la vida que le ha regalado a nuestra hermana Luisa. Señor eterno, quizás ella a esta edad tenga padecimientos físicos, pero en sus manos la ponemos porque usted es el doctor de doctores. Señor bendito, clamamos para que su vida espiritual pueda ser un ejemplo para las nuevas generaciones, que su vida espiritual pueda ser un destello de luz para la vecindad, para los amigos y para la familia. Señor amado, en sus manos la ponemos. Bendiga a sus hijos que están en la distancia, pero que también nos están viendo. Señor guárdelos, cuídelos de pecar, guárdelos de pecar, mi Padre eterno, igual que a nosotros aquí. Bendiga a nuestros invitados en la música. Señor eterno, que su voz, que su alma siempre glorifique a Cristo Jesús. Crucificado, pero también glorificado, porque ahora sabemos que Cristo Jesús está a la diestra suya intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el don maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. Un don que no merecíamos, pero que se nos fue confiado solamente por su gracia. Alabamos y bendecimos su nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así de que felicidades, hermana. Diosito la bendiga siempre. Y que su alabanza siempre sea para nuestro Dios. Y que en cada palpitar de su corazón glorifique a Dios. Y que en cada hálito de vida usted pueda sentir que Dios es el autor de la vida. Amén. Felicidades, que Dios la bendiga. Gracias. Muy bien, de esta manera entonces hemos podido escuchar la meditación de la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna es de gran bendición y de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Vamos en esos momentos a meditar en más de la bella música. Vamos a invitar una vez más a hermana Adi Roblero para que ella pueda venir y poder exaltar el nombre de nuestro Dios con dos hermosas alabanzas más. Así que vamos a quedarnos en compañía de bella música para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? Ya me la llevaron para allá a nuestra hermana Luis. Vamos a entonar este canto. Hagamos de estas letras una oración en nuestra vida todos los días. Porque todos los días sentimos la necesidad de estar siempre junto a Jesús. Vamos a meditar en estas letras. Gracias. Esta es mi oración. Cada día en tu amor Guárdame, oh Señor, junto a ti Aunque dé prisa, mi Señor Tu poder me da valor Satisfecha, yo quiero estar Si tú estás, oh Señor, junto a ti En la prueba y en dolor Sé que tú me guardarás Solo tú, mi buen Jesús Eres mi fortaleza y mi luz Junto a ti, mi buen Jesús Para siempre yo quiero estar Cada día con tu sender A tu dulce hogar celestial A tu dulce hogar celestial Siempre junto a Jesús Todos los días de nuestra vida Y quiero dejar estas letras especiales En cada corazón en esta mañana Tal como lo pronunciara nuestro hermano Heraldo Cristo ya está a las puertas Y preparémonos para morar con él En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de una alegría Y tal parece ser Que nadie tiene Resulso Poco más fácil, nos ponemos a pensar Y los problemas de este mundo Quitará No da más llanto ni dolor Porque mi Cristo allí Ha prometido Su dulce amor Volverá 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 Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por llegar Ya quiero estar en su canción Quiero oír su dulce voz diciendo amén Redimir Volverá 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 Mi Jesús Yo bien lo sé Y por su pueblo en las nubes volverá De pronto en gloria él volverá De las trompetas o una araña su mansión Me llevará Me llevará Me llevará A su mansión Pronto Cristo por su pueblo volverá Muy pronto gloria le veremos regresar Feliz por siempre Feliz por siempre viviré Con la eternidad Y con los sonidos Me gozaré Volverá 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 Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por llegar Ya quiero estar en su mansión Quiero oír su dulce voz diciendo amén Redimir Volverá Mi Jesús Yo bien lo sé Y por su pueblo en las nubes volverá Muy pronto en gloria él volverá Ya la trompeta sonará Y a su mansión Me llevará Me llevará Me llevará Me llevará Mi Jesús Y preparémonos para morar con él por toda una eternidad Que el Señor nos bendiga y sigamos deleitándonos en él Muy bien De esta manera entonces hemos podido meditar en estas dos hermosas alabanzas Sin duda alguna son de grata bendición para cada uno de nosotros Vamos en estos momentos a pasar al momento de felicitaciones Y bueno vamos cada uno de nosotros a ser partícipes de esta acción verdad De este acto tan bonito de felicitación Podremos ahí abrazar darle un abrazo Desearle muchas bendiciones a la tía Luisa Así que vamos en estos momentos a tener este espacio de felicitaciones Y de esta manera también vamos a quedarnos en compañía de Bella Música Por el buen amigo Eduardo desde Motocincla, Chiapas Viene acompañándonos en esta ocasión Así que vamos a quedarnos en compañía de Bella Música Mientras se lleva a cabo las felicitaciones para esta hora Música 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 Música